Fue a las 3 de la tarde cuando en medio de un operativo policial el asesino de sus dos hijos fue trasladado desde el hospital holandés hasta la cárcel de Chonchocoro. Fue aproximadamente a las 3 de la tarde de este jueves cuando la policía trasladó a César Tesanos Pinto al penal de máxima seguridad de Chonchocoro para que cumpla su sentencia de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Pese al esfuerzo policial, una turba igual arremetió contra el doble infanticida. ¡Fue a las 3 de la tarde! ¡Maldito! 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 ¡No dejes partir! ¡Maldito! ¡Maldito! La indignación se hizo incontrolable y al infanticida le llovieron golpes de puño de paraguas y sillas. Aunque el operativo policial tuvo contratiempos, al final el sentenciado fue trasladado al penal de máxima seguridad, donde fue presentado por las autoridades en una conferencia de prensa.